Hoy visitamos otro distrito en la región huancabelica, Anchonga, heredero de la gran nación Anjara y considerado como uno de los pueblos más pobres del Perú, cuyos habitantes superviven ante el olvido de las autoridades, pero orgullosos de su paisaje único. Acompáñanos en esta visita. El distrito de Anchonga se ubica a 28 kilómetros al noroeste de la capital de Huancabelica, en la provincia de Angaraes, enclavado en la Sierra Central. Este recorrido lo iniciamos en la ciudad de Lidcay, por esta vía asfaltada que nos lleva hasta Anchonga. El viaje tiene una duración de 30 minutos en automóvil. Es impresionante el paisaje que recorremos, que se extiende por la orilla del río Lidcay. Al llegar al distrito de Anchonga, nos recibe este imponente mirador, por lo que observamos es una construcción reciente. Está ubicado en una de sus calles principales, a pocos metros de su plaza principal. En la placa colocada en su base se lee, Mirador Víctor Vargas Cahuana, en memoria a todos los caídos de la guerra política del Perú del distrito de Anchonga. Este pueblo también no fue ajeno a la violencia política que azotó a nuestro país. Seguimos leyendo la placa y describe. Toda la población vivió, directa o indirectamente, los embates de esta tragedia, dejando como consecuencia el abandono de las tierras, migración a las principales ciudades, traumas psicológicas, desintegración familiar, mayor pobreza, despoblamiento y la pérdida de las costumbres y tradiciones ancestrales. Es cierto, que la violencia política, dejó muchos pueblos en el olvido y abandono, pero ahora, luego de más de dos décadas, vemos un distrito, con nuevo rostro y con ganas de seguir creciendo. Ahora decidimos subir al mirador, por estas gradas angostas, que nos conduce hasta cierta altura. Desde aquí, se tiene una vista hermosa de este pueblo, con sus casitas de techo de color rojo y rodeado de pastos verdes, que configuran una armonía impresionante con la naturaleza. Enseguida, nos dirigimos a la plaza principal, las calles son tranquilas y en su mayoría están en remodelación. Pronto esta tierra estará con un rostro nuevo, para recibir a los visitantes. Esta es su plaza principal, que luce rodeado de viviendas coloniales. Asimismo, se ve su imponente iglesia, construida con piedras muy bien labradas y una arquitectura colonial. A su lado, se levanta una vivienda muy antigua, con arcos y detalles virreinales. Anchonga tiene sus orígenes milenarios. Según el antropólogo Ferroa Carrasco, data de la época pre-inca, entre los años 200 a.C. y 800 d.C., con la hegemonía regional de la cultura huarpa, y durante el intermedio tardío, se establece definitivamente, el reino de los anjaras. En la época incaica, fue conquistado por el inca Capac Yupanqui. El territorio anjara, fue ocupado por las etnias foráneas, traídas en calidad de mitmas, como los indios de Andahuaylas y Cajamarca, que se asentaron en los distritos actuales de Anchonga, Cayamarca y Huancahuanca. Durante la conquista española, Anchonga perteneció al repartimiento de Huamanga. Durante este periodo, se desarrolló la mita y la minería. La población indígena, fue brutalmente explotada, a través de los trabajos forzados. En las mitas obrajeras, las mujeres anjaras, fueron explotadas por los españoles. Tras darles duros castigos, arrancaban a las criaturas del pecho de sus madres, y los lanzaban contra las piedras. A los hombres le cortaban la mano, los amarraban con pajas secas, y los quemaban vivos. Les clavaban un tronco en la boca, para que no oyeran los gritos. Encadenaban a muchos indios, y le hacían morder con perros contagiados de enfermedades. Después de apreciar la plaza principal, y conocer la historia de este pueblo milenario, nos dirigimos, a uno de sus miradores, situado cerca un kilómetro más allá. Por este camino muy bien conservado, emprendemos nuestro paso, observando viviendas pintorescas y antiguas. Este es el mirador al que llegaremos. En medio de nuestro recorrido, nos encontramos con trabajadores del Programa Nacional Trabaja Perú. Aquí las mujeres andinas son las que laboran, y muy alegres, nos cuentan sus necesidades y experiencias. draufizazimientos para por los amigos. Entonces, comenzamos con una buikanación de condiciones de industria, y también nos crecieron como la primera basura de la ciao. Cuando se propongan ellas para que se le fieis pl sites, una vez seguraasing las eridas y una obra de sanitario, que no se le daba hasta� scrapbook, pero que nosotros疑emos Acá ha bajado todo, de ricos, de esos millonarios, conforme está comiendo, tranquilo, nosotros sufrimos acá, pero, acá parte Banca Belique, acá, todo producto, cebada, papa, bajo está, no cuesta nada, abarrotes, un kilo cuesta, cinco soles, seis soles, no alcanzamos. Aquí otra pobladora andina, narra que trabaja para sostener a su familia, y recorre una larga distancia, para llegar al centro laboral eventual. Muy bien. Como escuchamos, aún sigue latente las necesidades de esta población andina que se aferra a seguir luchando ante la adversidad en labores ocasionales como la que observamos. En el censo realizado en 2017, se detalló que Anchonga es uno de los 10 distritos más pobres del Perú, junto a Tintaipunco, Salcahuasi, Surcubamba, San Antonio de Antaparco y Sinchihuasi. Han pasado muchos años y los habitantes siguen olvidados y soslayados, dedicándose en su mayoría a la agricultura y la ganadería. En esta parte del país hay mucho todavía por hacer y la gente clama el apoyo del Estado. Continuamos nuestra caminata, pensando que, gracias a estas mujeres valientes, aún se conserva los caminos de antaño, por donde a diario recorren los pobladores. Cansado, pero disfrutando de la madre naturaleza, seguimos con nuestro recorrido. Desde esta parte, se puede apreciar un pueblo tranquilo y apacible. Poco a poco, nos acercamos al mirador y vemos una impresionante cruz en la cima. El camino sigue, según los pobladores, hasta la comunidad de Rantay. Nosotros nos quedamos en este mirador, para admirar este hermoso pueblo de los Andes. Luego de una caminata de más o menos 20 minutos, llegamos a este mirador del distrito de Anchonga. Un distrito misterioso, lleno de paisajes increíbles. Síguenos acompañando en este recorrido. Aquí se levanta esta imponente cruz. Desde este lugar, se observa un pueblo hermoso, y viéndolo desde lo alto, se siente una sensación maravillosa. Anhelo que siempre buscamos en nuestros viajes. Por lo que vemos, estas piedras, que sirven como soporte de la cruz, son muy antiguas y muy bien talladas. Además, observamos un cerco de piedra uniforme alrededor de la cruz. Amigo viajero, que te gustan los pueblos mágicos del Perú Profundo, si has llegado hasta esta parte del video, te invito a suscribirte y dejarnos tu comentario, y también dejarnos un pulgarcito arriba. Nos vemos en la próxima aventura. La tarde se asoma muy rápido, y así termina nuestro viaje por otro pueblo mágico del Perú Profundo. Nos vemos en otra aventura, Tinkunanchikama Waujikuna. Tinkunanchikama Waujikuna.